Mi nombre es Sebastián Vargas, soy responsable de los servicios de conectividad de Volvo y de los contratos de mantenimiento. Hoy está disponible el servicio de telemetría de los camiones Volvo llamado Dynafleet Online. Es un servicio de telemetría que está disponible en las tres gamas de productos, tanto VM como Línea F, FM y FH. Es un sistema de telemetría remoto donde podemos reportar de todas las unidades los modos de utilización de los vehículos, los consumos tanto de combustible y AdBlue y se puede medir de forma remota el desempeño de los conductores, todo relacionado obviamente al consumo de combustible y de esa forma poder tomar acciones que impliquen la mejoría en el consumo y en la utilización y manejo de los camiones. Hoy el sistema Dynafleet Online se ofrece en tres paquetes, en lo que es el sistema básico o de entrada de gama que es gestión de flota. A través de este paquete los clientes pueden realizar reportes de rendimiento de las unidades y de manejo de conducción, de calidad de conducción de los choferes y de utilización de las unidades. El segundo paquete que tenemos disponible es el paquete de posicionamiento que se suma al paquete de gestión de flota la posibilidad de obtener de forma remota la ubicación de los vehículos, informes de velocidad, de tiempo de parada y demás, obviamente pudiendo ubicar el vehículo de forma remota y en línea en tiempo real geográficamente. Y el tercer paquete es un paquete de mensajería que ya está más relacionado a la línea F donde a través del vehículo y la pantalla del mismo el gestor de flota, la persona que está siguiendo la telemetría del vehículo, puede comunicarse a través de mensajes con el conductor y trasladar cualquier inquietud o necesidad relacionada al transporte o al funcionamiento del vehículo. Con esos tres paquetes completamos la oferta de lo que sería el sistema Dynafleet Online que hoy estamos ofreciendo a nuestros clientes.